Acabo de comprar todo este supermercado que incluya No pues ya tiene su propio Superman Ya tiene su propio Oxxo el MrBeast wey Alimentos suficientes para literalmente darle de comer a una ciudad entera Luego decidí atrapar a este tipo random en el interior Y por cada día que vivas aquí te voy a dar 10 mil dólares en un carrito de super Que locura Saliendo eso ya venía con dinero Ah ok no Alimenta Venezuela como Ah ok Este reto puede hacer que Alex se vuelva a un multimillonario Y en teoría significa que podría quedarse años aquí Todo empieza ahora Ok Jimmy se fue ¿Por qué me querría ir? Puedo estar aquí por años Es hora de ir por la despensa baby Ahora si Alex cruza esta línea roja que pintamos alrededor del perímetro del supermercado El reto termina y se va a casa con lo que haya juntado Y para asegurarnos de que no salga Es importante señalar que tenemos bastantes cámaras vigilando cada centímetro del supermercado Ah la bestia Para mi cena del día uno Creo que cocina de carne Mucha mis serviz Bien dice que el dinero no es lo que quiera Bueno Si todos los días se no igual de bien Podría pasar años aquí Día uno completado Los veo en la mañana Oficialmente han pasado 24 horas Vato que está adentro se puede abrir un chingo Si es que no tiene distacciones Como no se hace el ejercicio Ahora si aquí traigo los primeros 10 mil Alex Hola ¿Puedes tocar esto y confirmar que son 10 mil? Si son Si te creo Ahora te presento el giro del reto En resumen Para ganar los 10 mil dólares diarios Tienes que darme 10 mil dólares en productos de la tienda Así que tienes que planear en qué orden deshacerte de las cosas Para quedarte el mayor tiempo posible Oh, ok Oh, ok Hay muchos productos electrónicos allá Que son muy caros para el día uno De hecho es una buena idea No me puedo comprar No le veo en sentido Ok No sirve de nada Se pasa por 22 centavos Muy bien Déjame pagarlo yo ¿Cuentas con tarjeta en VIP? No ¿Y quieres una? No ¿Quieres inscribirte? No Ok Tu dinero Chris, llévate esto Adiós, cuídate Te veré mañana con otros 10 mil dólares en el euro Tenía tele ¿Y por qué no se quiero confirmar en una? Esto lo cambia todo Un celular o algo así Para las siguientes Tengo que elegir Todas las cosas De las que voy a deshacerme Alimento Y artículos para perros Jimmy No me va a pagar Por comer estas cosas Se los juro Tengo 10 mil dólares En comida de perros aquí Voy a descansar Despertaré temprano Porque tengo que preparar Más productos mañana Tengo mucho trabajo ¡Alex! ¿Qué onda allí? Solo está mi dinero Hoy será comida para perros Vean todo esto Nos tomará una eternidad sacarlo de aquí Espera, podemos hacer eso de Te dejaré aplaudir la transición Hazlo ¿Qué onda? ¿Qué onda? Todo llegó a la caja Ah, qué gold Que te deje hacer eso en un video Mr. Bestia O el gold Está increíble el efecto Me encanta la maya vista Tenemos 9.991 dólares Y 80 centavos Y con el artículo final Ahora tenemos 10.045 dólares Algo que deben saber es Que cada artículo que Alex me vende Literal lo donaremos a la caridad Tranquilos Nada de esto se va desperdiciando Los siguientes días Ok Tranqui Tranqui Decaeme Decaeme Para Alex En el día 5 Me vendió 10.000 dólares En vegetales Pero los vegetales son gordos Muy rápidos Pero cocina los gordos Pañales Y los días 7, 8 y 9 Me vendió otros 30.000 dólares En diferentes productos Incluso descubrió el almacén del supermercado Y como no se había bañado en 10 días Construyó su propia ducha improvisada ¡Oh! Y un sistema de lavado ¡Oh! ¡Ey! ¿Cómo va todo? ¿Qué onda Jimmy? Ok, ahora sí Responde sinceramente ¿Cuánto tiempo crees que vas a durar? Ah, la verdad Yo creo que al menos unos 110 Oh, vaya Dependiendo cuánto tiempo dure Alex Ya se está aburriendo, man Ya se está aburriendo, man Money, 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 money ¿Qué? 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 ¿Es el dueño del banco? Ahí no Muy bien Hoy tengo Nuevo producto chocolatana ¿Quién va a un supermercado A comprar una tele? ¿Por qué están aquí? Eso me pregunto yo, man ¿Cuándo es Maggiola? ¿Cómo estábamos? ¿Buenas noches? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Ah... ¿Cuáles? Ok, confío en él Aunque eso no fue lo que le pregunté Compra, sale loco Alex se volvió muy eficiente Eligiendo qué artículos vender Ala, ala 10 mil un dólares y 89 centavos Ajá Wow Ay, me asusté Ay, me asusté Ay, me asusté Oh, era interesante Estoy construyendo Un muro de bolas de queso ¡Oh! Ya quedó La gran muralla de bolas de queso No, pero si se cae, man Si se cae, güey Está... ¡Oh, sí, baby! ¡Allá voy! ¡Tres, dos, uno! ¡Opa! ¡Tugi! ¿Es de plástico? Yo pensaba que era de vidrio, man Valió la pena El señor bestia Sí En el día 13 Alex decidió Mientras van a la asilo Porque es una porquería Lo que voy a hacer Es usar esos cuatro estantes Para... Perdón, güey Tengo... Soy un niño Ay, perdón Estoy cansado, güey Chicos, güey Ya puedo decidir Hacer lo que sea militar Ahora mismo No tengo conciencia sobre mí Ah, está haciendo su ducha Lo voy a forrar así Y ahora son muros a prueba de agua Ok, God Aunque tienen que admitirlo Este hombre literalmente construyó Una ducha funcional Con piezas de la tienda Él solo Y ahí está La ducha está lista Voy a probarla Parece Los Sims Parece Los Sims La ducha de Los Sims Bestia Anda cansado Un poco Mira esto Pero Alex literal Usó todas las botellas de agua Que había en la tienda Para construir una pared Para su fuerte hecho a mano Incluso hizo una cama Con todo el papel higiénico Que... Ah, qué comodidad Sí, de hecho sí Creo que me quedaré dormido aquí Ah, qué bonito Yo digo que hubiera hecho ejercicio Y no se hubiera aburrido tanto Yo creo Tengo que seguir escaneando Llevo un rato Echándole un ojo A esas cosas Tarjetas Es que son absurdamente caras La verdad me sorprende Lo caras que son Las tarjetas de cumpleaños Porque Alex pudo alcanzar Su marca de 10 mil dólares Usando solo tarjetas Y cuando regrese De grabar el video De la isla Hola Jimmy Eh, cuánto tiempo Alex quería ayuda Para usar el montacargas Del almacén de la tienda La verdad Si lo tuviera en la tienda Sería súper útil Seguro que dejarás Que Chris conduzca esto Sí Tres Tres Hola A ver Bestia Que chingado Creo que si entra Con un empujón La vez con dos empujones Creo que no tenía que entrar Por ahí Pero bueno Disfruta tu montacargas Te veo mañana Adiós Aunque solo ha pasado un día Desde la última vez que me vio Parece que Alex ya empieza a extrañarme O al menos Es la única explicación Que tengo para lo que está a punto de hacer Vi esta imagen de Jimmy por aquí Vamos a pasar mucho tiempo juntos Me va a observar Para cuidar Que no pierda A la bestia El Wilson Vista Ah, si no 10 mil dólares Y 33 centavos De repente Incendia Incluso le dio tiempo De mejorar su cama Y se ve bastante bien Esto está mucho mejor La verdad A ver No es tan malo La idea del montacargas Pero facilitar Que te hagan las cosas Tampoco es algo bueno Por lo menos en su situación Porque se aburre más tiempo Eso sí Aunque el objetivo original de Alex Era ganar un millón de dólares Creo que intentaré juntar un millón Espero que no Empezó a registrar En qué gastaría el dinero Y se dio cuenta De que tal vez No necesitaría quedarse Tanto como creía Un millón de dólares Está bien En teoría Pero extraño pasar tiempo Con mis pequeños Sus cumpleaños están cerca En los próximos dos meses Y nunca he faltado A sus cumpleaños Y luego de pensar En qué voy a invertir el dinero Me di cuenta Que necesito al menos 500 mil dólares Pero hasta ahora Medio millón Solo tengo 200 mil Así que en total Tengo que estar aquí 50 días Ya casi voy a la mitad En el día 22 Alex decidió deshacerse De todas las galletas goldfish De la tienda ¡Sontas galletas! Ok Aquí hay 10 mil dólares De puras goldfish Podría alimentar Un ejército ¿Y qué tienen esas galletas? ¿Saben feo? Muy bien Gracias señor Prácticamente ya vives Una vida normal ¿Verdad? Te pagan 10 mil al día Por extrañar a tu familia Sí Sí Puedes hacerlo El tiempo que tú quieras Sí Puedes hacerlo El tiempo que tú quieras Que tú quieras A la bestia No wey Día 22 23 27 Como puede ver El pasar de los días Ya casi no le afecta a Alex Pero eventualmente Llegó el día Donde tuvo que decidirse A vender toda el agua Que utilizó para su fuerte Y como no podía vender Los estantes vacíos De la tienda Se dio cuenta Que sirven muy bien Como paredes Voy a reforzar La casa Con estanterías metálicas God Dale papo Con todo viejo Pobrecita No es lo horrible Esas madres Saben lo horrible Neto Son para peces Ah ya entendí Ya entendí Son para peces Alex se siente muy a gusto Ahora Lo que no sabe Es que cuando compré Este supermercado Dejé de pagar El recibo de la luz Así que En cualquier momento La energía se va a cortar Y no servirán las bebidas Ni las luces Ni muchas cosas más El reto se va a poner Muy difícil Entonces que venda Lo primero que está En el réfer Creímos que Alex Merecía una recompensa ¿Te emociona ver a tu papá? Sí Ya listo Bueno Ah, ¿sí no? En serio Creo que Yo estoy bien ¿Y tú cómo estás? ¿Todo bien? Alex Te tenemos una sorpresa Tengo que leer primero Antes de decir algo Hola, pequeños No, tranquila Qué bueno Qué bueno Ay, qué lindo Es papu Tengo que hacer pipí ¿Cómo? ¿Qué son todas esas cajas En el suelo? Hice una pista de carrera ¿Y ese es el auto? Sí Oye, ¿y se pueden subir? A un gocard, man Todo viajó Es todo viejo Es todo Es todo viejo Todo viejo ¿Qué haces? Acá está Qué gol Si no Hoy vi a Sara Y a mis niños Y fue increíble Los golfers son galletas Con sabor a queso Que tienen forma de pescado Ok Ok, ok, ok Qué gol Como que ¿Qué dije? Te amo Adiós, campeón Te quiero Yo tenía más razón Para pelear, güey Si estuviera casado Rompieron Cuando vi a mis hijos La verdad Se veían muy diferentes Es que a esa edad Crecen en un Parpadeo Solo espero poder Volver a mi hogar Y pasar tiempo Con mi familia Sus hijos Esto es mi papá ¿Qué onda? Mejor me levanto Y empiezo a escanear Literal parece este, men El que se fue por cigarrillos Pero volvió Con millones de dólares En su bolsillo, men Neta Pues ahora Vamos a ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue? ¿Por qué pasó? ¿Ahora que está clamiendo? ¿Dónde está mi linterna? Es un chiste, ¿verdad? Houston Tenemos un problema ¿Usted hizo esto? ¿Señor? Sí ¡Toc, toc! ¡Oh, wow! Está muy tenebroso Se ve muy siniestro aquí adentro ¡Es de día! Yo pensé que era de noche Cuando compré este supermercado Me dieron un formular Para poner los servicios A mi nombre Y la verdad Nunca lo llené Las cámaras Y las cajas registradoras Están conectadas A un generador Son necesarias Entonces ¿Qué es todo esto de aquí? Ok Bueno, ya tenía apartados 60 mil dólares Hasta ahora Wow Que bien Pero asumo que ahora Que se fue la luz Vas a vender las cosas congeladas Sí, las cosas cambiaron Hay que escanear todo Vamos a escanear estas carnes Una fila equipo Ok, yo sostengo el carro Ok Una fila equipo Yo sostengo la puerta Y mientras ellos vacían los congeladores Quiero contarles acerca de Shopify Shopify Y a cambio Querían que promocionar A uno de los millones de negocios Que ellos apoyan a crecer Si tuviéramos una bolsa Para mantener frías estas cosas Y juntos elegimos Kanga Cooler A ver A ver, a ver, a ver Hay que pensar En aquí Hay que pensar No hay que deshacerse todo No hay que deshacerse todo de una No hay que deshacerse todo de una Yo pensaría O sea, una manera Para congelar las cosas Por lo menos mantener Unas cuantas cosas congeladas Es la cosa Tienes que mantener Algunas cosas congeladas Wow Y puede mantener frío Lo que lleve No las congelador las uso Ah, ok Eso es mucho tiempo Hay salchichas en paquetes Salchichas individuales Salchichas con queso Las Kanga Cooler son ligeras Y tienen aislamiento Puedes llevarlas a donde quieras Oiga, nos vemos en la entrada Chandler, ¿trabajaste como cajero? Sí, claro Espera, ese lo escaneaste dos veces Espera, mejor quédate la Kanga Cooler Aquí que ve la cabeza de alguien En fin, el link que ve en la descripción Descarguen Shopify Pueden comprar una Kanga Cooler Y yo voy a ayudarles a escanear la carne Ok, aquí está nuestro recibo de carne Toma tus 10.000 Y además Ten una Kanga Cooler Ay, qué bien Y por cierto, Alex Me iré a África por una semana Para este punto Otra vez tuve que salir Para grabar un video en África Donde fui a construir A la bestia Alex pasó el resto del día Apurándose a marcar Toda la comida congelada Para que pudiéramos donarla A la bestia Oh, se estaba calentando re Se estaba re calentando, amigo Quedarse sin electricidad Afectó a Alex Mucho más de lo que yo pensaba Creo que la comida No era lo único Que se estaba descomponiendo Pero, pero Pero A la bestia Eso, eso, bien Por lo menos hacer ejercicio, man Bueno, eso da miedo Ya empieza a dar miedo De la nada, man Voy a abrir esta puerta Corradiza Y dejar que la luz del día Me den la cara Me den la puerta Respirar aire fresco Porque esto No está funcionando Oh, que lindo Gracias a esto Podré pasar Los días oscuros Ok Goti, goti Es el día 36 Ya tengo aquí 360 mil dólares Ok Bien, bien, bien Bien, bien, bien 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 Ok Ok Ok, ok ¿Pero haces ejercicio o algo así? ¿Juega la botella Challenge o algún pedo? No había pasado nada más triste en mi vida Que vivir En un supermercado Que vivir Café, comida Y miles de billetes Estoy muy adelantado en escanear productos Ya no quiero hacer nada No hay nada Eh, güey ¿Te imaginas que empiece, digamos A hacer aviones con los billetes? No hay nada que hacer Todo lo que se interpone entre mi esposa Mis hijos Y yo Es esta Y mi vida Ah, ya verá Que no haya luz Estar tan cerca de la línea roja Darme cuenta de que puedo ir a ver a mi familia Eso es horrible, man Y así es cada día Güey, eso es feo, men Eso es feo O sea Cuando más te acercas a la tentación Más quieres ir hacia ella, men Neta Así que no Yo me alejaría Por lo menos ir a otro lugar No sé Al techo Opa Vamos Pero no van a aguantar tanto, ¿no? Goat Ah, bueno, eso sí está Ah, bueno, también Voy a traerte unas luces ¿En serio? Para fines de la grabación Ok Ah, ok, güey Algo que sin duda quiero hacer Es aplastar todos los estantes Con el montacargas Oh Jejeje Ah, no se pueden vender, ¿no? Ah, bueno No, pero Lo quería hacer él Lo quería hacer él No, güey Gracias, chicos Disfruta limpiando Pero Pero lo quería hacer él Pero limpiando el desastre de Chris Alex aprovechó el espacio Que se liberó Para armar una piscina Que encontró en la parte de atrás Ah, bueno Se va a armar una piscina Voy a arrastrar la manguera hasta aquí Meterla en la piscina Y en algún momento mañana Tendremos una piscina De supermercado Pasó más de una semana Y Chandler no me dice Qué hicieron mientras no estaba El lugar se ve muy diferente Ay, Dios Abre las puertas ya Tengo que verlo ¿Qué le pasó a todo esto? Hicimos una pequeña De remodelación Mientras no estabas Parece como si le hubieran dado A Chris un montacargas Ahora todo tiene sentido ¿Me enseñas a piscina? Sí, ¿te quieres meter? Opa ¿Entra con calcetines? Sería asqueroso ¿No es incomodo Entrar con calcetines? Agua caliente No va a ser Normalmente en la piscina Solo me gusta flotar Aprende a nadar O si ya sabe nadar No sé Yo quiero aprender a nadar Ok Voy a tomar todo lo que hay En la parte de atrás Lo pondré por aquí Lo organizaré Y quien sabe Tal vez encuentre algo bueno No es ningún secreto Que en este punto Alex estaba muy cansado Y mientras estaba haciendo Sus viajes en el montacargas Pasó algo inesperado Bestia men No, todos los productos mojados Todos los productos mojados Yo no sé nadar Yo tampoco Ok, no se mojó el dinero Ok Así se mojó el dinero No se empapó No se puede arreglar ¿Qué dices? ¿Amigo? ¿Por qué está todo mojado? ¿Qué hay? Oh Alex Oye, tu carruaje dorado Te espera ¿Estás bien, bro? Sí, todo bien aquí Te ves como un hombre derrotado Reventé la piscina ¿Cómo se revienta una piscina? Pues estaba conduciendo Para dejar unos paquetes Y traté de girar Pero esa cosa Se fue en sentido contrario Ah, sí, es cierto ¿Y todo esto se mojó? ¿Cuántas semanas más te quedan? ¿Semanas? A estas alturas Ya estoy viviendo un día a la vez Depende de cuánto tiempo pueda aguantar Así que si ves una araña en tu cama mañana Te vas a ir Ah, 100% sí No creo que le queden muchos días Esto se acaba pronto Oigan, ¿quieren venir a pasar el rato conmigo? Claro que no ¡Nos deprimes! Así se veía la tienda Cuando Alex empezó el reto Y así se ve la tienda ahora Pero ordena un poco, ¿no? No, o sea El día 44 Por ordena un poquito, ¿no? O sea No sé, güey O sea No sé, man Y tengo cosas que quiero vender Voy a mover esas cosas para atrás Y espero que alguien me traiga los 10 mil dólares de hoy Tal vez se les olvidó o algo pasó Mantenerse ocupado Es la clave Es la clave mantenerse ocupado Solo voy a sentarme en mi silla Hasta que me traigan el dinero No manches Bro, ¿qué? ¿Es en serio? ¿Qué pido? ¿Hola? ¿Por qué un robot, man? ¿Estás ahí, Jimmy? Eso me pasó a mí Pero en fin Esta es la primera interacción que tengo en todo el día Y es un tono robot Y me pusieron a cercarlo a mí No, no digas eso Gracias por el dinero Gracias Ay, Dios Ni siquiera Jimmy quiere venir aquí por un minuto Así de deprimente es este lugar Y la verdad es que no lo puedo culpar Esto está horrible Saca fuerzas, bro Saca fuerzas de donde sea, men Faltan 5 días No, güey, ya está chingado No, ya está deshecho, men Dios, no saben cuánto extraño a mi familia Es el día 45 y Chandler, ¿cómo dirías que le va? Está hundido en el aburrimiento Da golpes con el bat en el suelo Me sentiría mal por él Pero recuerden que ya ganó 450 mil dólares Y puede irse cuando él lo decida Así que va a estar bien ¿Cuántas semanas te quedan ya? Ayuda un poco No Bestia, man ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Qué te pasa? No llores No puedo evitarlo Ala ¿Por qué no traes zapatos? ¿Y tu camisa? Para que quede claro Yo no le quité los zapatos No sé por qué no traes los zapatos Estas son las cosas En las que quiero usar el dinero ¿No es una locura? Ni siquiera puedo imaginar algo así Siento que puedo quedarme Otros cinco días ¿Tú crees que lo vale? ¿Qué decidieron? Hay dos opciones Ganar un mar de dinero Quedarte el mar de dinero Que ya ganaste La verdad No vale la pena quedarse Quiero salir ya Entonces saquemos este dinero ¡A la bestia! Ok, Alex En cuanto pises la línea roja Se acabó Puedo volver a meter el dinero Y seguimos con esto Es tu decisión Está bien Regrésenlo Ok, metan todo ¡Era broma! ¡Oh! ¡Cinco! ¡Cinco días en la tienda! Y al final salió 45 ¡Cinco! ¡Cinco! ¡No puedo creer que esto haya pasado! ¡Estuvo brutal! ¡Cien días era para tener un millón de dólares! ¡Pero ayudarnos a llenar la tienda! ¡Son increíbles! Voy a buscarle una camiseta Si se preguntan ¿Cómo grabamos este video Si habíamos destruido la Tierra? Estuvimos en la luna todo el tiempo Vean el video de los rayos láser Si no entendieron Wey, alto lore wey ¿Qué pedo? Está bajado, espera